Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión programada para esta semana. Estamos realizando la sesión número dos de trabajo. Dentro de la plataforma virtual ustedes van a encontrar el tema de procesos productivos, ¿no? Y nos vamos y nos preguntamos qué es un proceso productivo. Eminentemente, o básicamente, un proceso productivo está relacionado al tema de la empresa. Cuando hablamos nosotros de este proceso vamos a hablar de la distribución, vamos a hablar de la producción y también de la inversión. Dentro de la plataforma virtual ustedes tienen allí una tarea. A ver, voy a ir a la tarea. ¿Dónde está mi tareita? Voy a mostrar todas las ventanas acá. No ubico mi tarea. ¿Ya? A ver. Un momento, jóvenes, ¿ya? Ahora voy a compartir para que ustedes vean de qué está tratando la tarea de esta semana. De repente se les vaya a ser un poco complejo el hecho de no saber de qué trata la tarea para esta semana. ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Caceli Cabreras. Cabrera, Figueroa Caceli. También tenemos a Yamoca. Yamoca Gutiérrez Estefan. Bien, entonces les estaba diciendo. Jóvenes, ustedes en la plataforma van a encontrar esta pregunta. Responde sobre los procesos productivos de mi empresa. Luego de leer el resumen presentado, o sea, el resumen que tienen ahí en un PDF que les he puesto, analiza las siguientes preguntas. Las mismas que resolverán si subirás a la habla virtual. Bueno, primero, título de tu trabajo de aplicación profesional. Entonces, yo, acá nada, ustedes anotarán el título. Tipo de servicio que brindarás. De repente ustedes van a brindar locheras saludables. De repente van a brindar alimentos ricos en hierro para la anemia. De repente van a brindar ustedes snacks saludables. Barretas energéticas, ¿ya? A eso me estoy refiriendo con un tipo de servicio. Recursos económicos. ¿Qué capital invertirás? Cuando yo digo qué capital invertirás, ustedes pondrán ahí, pues, la cantidad de presupuesto que tienen asignado. Recursos humanos. ¿Cuántos son ustedes? Son dos miembros del equipo de trabajo. Y de repente, donde van, no van a entender muy bien. Dice, describe las etapas del proceso productivo de acuerdo a tu trabajo de aplicación profesional. Describe las etapas del proceso productivo de acuerdo a tu trabajo de aplicación profesional. Está el diseño, la producción y la distribución. Diseño, producción y distribución. ¿A qué me estoy refiriendo con diseño, producción y distribución? Bien. Entonces, cuando yo hablo de ese diseño, ustedes van a tener que buscar. Ay, no encuentro ahora mi diseño. Bien. Cuando yo hablo del diseño, jóvenes, tienen que tener en cuenta ustedes, en la hoja 2 de ese archivo PDF que está en la plataforma, nos habla del diseño. ¿Y a qué se refiere con el diseño? ¿Ya? El producto final que ustedes van a brindar. En este caso, va a ser el servicio consistente en una empresa de servicios nutricionales para elaborar loncheras saludables, por ejemplo. La producción. La producción viene a ser la fabricación de productos o servicios. ¿Cuál va a ser la producción de ustedes? Las barritas energéticas, los señales, las loncheras, ya lo que ustedes han planificado dentro de su empresa. Y, por último, dice distribución. ¿Cómo van a distribuir? Ustedes, en esa distribución, tienen que considerar el mercado objetivo. Bien. El producto elaborado será para la población infantil, para la población diabética, para la población adulta mayor, para la población de niños anémicos, etc. Y la publicación que vamos a realizar es a través del Facebook, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Entonces, esa es la tarea que tienen que cumplir para esta semana. ¿Quedó claro? Hasta allí quedamos claros. Ahora estoy tratando de responder primero lo que está en la plataforma. Estefani, ¿alguna consulta? Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que yo tenía mi nombre del esto que iba a hacer, pero como que mi compañero no lo estoy viendo así, pues no, que esté atento, que me pregunte qué vamos a hacer. Entonces, estoy cambiando con un otro compañero, que es Neira. Entonces, voy a hacer el nuevo trabajo porque mi otro compañero, pues, no tiene el interés de hacer. Y además, también mi otro amigo está sin grupo. Entonces, me estoy acoplando con él porque yo conversé con mi compañero y me dijo que sí va a eso, pero no le veo interés. Entonces, quedé con Neira a hacer otro. Pero para ello, me imagino que habrás conversado bien con tu compañero y han llegado a una solución agradable y adecuada entre los dos, porque recuerden, él es un compañero de cuarto. Y si ya determinaron eso, es porque de repente han tenido una conversación sobre el tema. Bien, yo lo que les hemos dado al inicio ha sido el tema que está en la plataforma, que justamente trata de los procesos productivos. Por eso, les he explicado en qué consiste la tarea. Quienes no entendieron la tarea van a tener que revisar el video a que me estoy refiriendo con esa tarea. ¿Ya? Estoy hablando de la distribución, de la producción, ¿ya? Diseño, producción y distribución. El diseño, ¿no? El diseño viene a ser el producto final. ¿Qué es lo que ustedes han elaborado? Van a elaborar un centro de servicios nutricionales. ¿Cuál va a ser la producción? Los snacks saludables, las loncheras saludables, las barritas energéticas. ¿Qué es lo que ustedes están considerando allí? A eso me refiero con el tema de producción. Y por último, la distribución. Cuando nosotros hablamos de distribución, hablamos de público objetivo. ¿Qué es mi público objetivo? Población infantil, población adulta, población gestante, población diabética, población hipertensa, etcétera. A eso se refiere con el mercado gestivo. ¿Bien? Entonces, jóvenes. Ah, y otras cosas, ¿cómo voy a distribuir? Lo voy a hacer utilizando una página del Facebook, a través de otras redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Bien, entonces, esa es la tarea que está programada para esta semana. Voy a pasar ahora sí a trabajar lo que es nuestro proyecto. ¿Bien? Entonces, yo les he considerado dentro de la plataforma un PDF que dice orientaciones, tab orientaciones. ¿A qué se refiere con ese tab orientaciones? Acá está. ¿Bien? Estas son las orientaciones jóvenes que ustedes tienen que considerar para la presentación de trabajo de aplicación profesional. Yo voy a ir explicando y si por alguna razón algo no está claro, por favor me avisan para poder volver a explicar. Perfecto. ¿Qué dice acá? La siguiente guía tiene como finalidad determinar los pasos a seguir para la presentación correcta del trabajo de aplicación profesional con fines de titulación. Acá estamos respondiendo a qué es un trabajo de aplicación profesional. A ver, jóvenes. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? A ver, los márgenes de la hoja son superior, inferior y derecho 3 centímetros. Y hacia el lado izquierdo 4 centímetros. Lo estoy hablando, 3, 3, 3 y 4. Todo el proyecto tiene que estar en areal 2. En párrafo anterior 0, posterior 0, de interlineado doble. Exceptuando el número de capítulos. Dentro del proyecto ustedes tienen unos puntos claves que es los capítulos. ¿Están observando mi pantalla? Sí, licenciada. Bien. Gracias, Estef. Entonces les decía, ustedes tienen estos puntos claves dentro del proyecto. Ya sabemos que ellos se anotan en Areal Black 24. Y que no se pone el número de capítulos. Simplemente se pone una identificación del proyecto. Luego, todos los aspectos generales que tiene el proyecto. ¿Por qué les he elaborado esta guía? Como acá su nombre mismo lo dice. Esta guía de orientación. Para que ustedes, cada vez que tengan un inconveniente, revisen esa guía. A cómo era, cuál era anterior, cuál era posterior, cómo debería de funcionar. ¿A qué se refiere el índice? ¿Ya? Dice acá. Acá, por ejemplo, dice. Él o los autores podrán destinar una hoja de agradecimiento bajo el título de agradecimiento. Debe escribirse en mayúscula y centrado. A cinco espacios simples de 1.5 del margen superior y debidamente centrado. Se debe dejar un sector en blanco de un espacio después del título antes de comenzar el texto de agradecimiento. Y acá está cómo debe ser el índice, qué debe tener la cortada, cómo debe ser la introducción. Miren la introducción, ¿ah? Cinco espacios de 1.5. Se deja un espacio y se escribe con Arial 12 interlineado doble. Son las mismas medidas para agradecimiento e introducción. Y luego viene todo el desarrollo del cuerpo del proyecto. ¿Ok? Entonces, ustedes dirán, ¿qué me está hablando la profesora Cárquez? Acá vamos a ver. Les he traído un modelo del año pasado de un grupo de la promoción que está sustentando en este momento. Y este es. ¿Qué les dije? Primero tenemos que ver los márgenes. ¿Dónde me voy para ver márgenes? A diseño de pátina, márgenes, márgenes personalizados. En la última línea. Superior 3. Inferior 3. Derezo 3. Están viendo acá. E izquierdo 4. ¿Y por qué tiene que ir de esta manera? Todo tiene 3.3 y el izquierdo tiene 4. ¿Por qué? Porque este proyecto se tiene que empastar en algún momento. Entonces, estamos considerando que ese empastado va a tener un centímetro de ancho. ¿Ya? Y de esta manera se vería simétrico el texto que está considerado dentro del proyecto. Ahora, si son dos integrantes, cada uno de ustedes tiene que hacer, tiene que considerar una dedicatoria. Por ejemplo, miren, esto es un cuadro de texto que yo lo puedo mover, pero va hacia el lado superior derecho y hacia el lado inferior, perdón, superior izquierdo y superior, inferior derecho. Por ejemplo, acá dice, con infinito amor, con infinito amor a mi esposo e hijos, forcé la inspiración y el motor que me inspira a seguir adelante. Y acá va mi nombre, ¿no? Si de repente los dos integrantes, una es María y la otra es Rosa, acá tiene que ir el nombre. Perfecto. Hasta allí preguntas. Juan Hernández. ¿Alguna consulta hasta allí? Ah, pero ahorita está mejor que te dejo. Juan, ¿me escucha? Sí, licenciado, no. No hay preguntas. Avísenme si ustedes no tienen algo. Si yo lo que estoy diciendo es diferente a lo que ustedes han trabajado, por favor. Porque este es el modelo que lo tienen y que deben de seguir esas indicaciones. Bien, entonces, continúo. Dedicatoria, parte superior izquierda, dedicatoria, parte inferior derecha. Estaban los nombres. Y acá uno tiene dedicatorias diferentes. Luego vienen los agradecimientos. ¿Qué decía el texto? Debe estar a uno, a ver, vamos a empezar, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A cinco espacios. ¿De cuánto? Miren, ¿ah? De 1.5. Me voy acá, párrafo, y tiene que decir uno, punto, cinco. Acepto, ahí queda. Y va con la palabra agradecimiento. Cuando nosotros hacemos los agradecimientos, tengo que empezar poniendo a, a, a. ¿A quién va dedicado? A Dios, a sus papás, a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares, a sus tíos. ¿A quién han dedicado el proyecto? ¿Bien? Seguimos avanzando. Luego viene el índice. Jóvenes, el índice se completa al final. El índice lo vamos a llenar ya en el último mes porque el índice me va a indicar el número de cada hoja. ¿Ya? Me va a indicar el número de cada hoja. Entonces, ese índice por ahora lo dejamos hasta que se haga la revisión final del proyecto. ¿Bien? Les decía, según esas orientaciones, que tanto jóvenes, los agradecimientos como la introducción van a cinco espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿De cuánto? De 1.5. Y empiezo a escribirme mi introducción. O sea, acá empiezo a escribir toda mi introducción. Y tengo que llegar a un momento donde dice, este trabajo está estructurado de la siguiente forma. Puedo decir también, el presente proyecto consta de cinco partes. Este trabajo está organizado de la siguiente manera. Ya, pero sí tengo que anotar en el capítulo 1, que va en el capítulo 2, que va en el 3, en el 4 y en el 5. Terminado ello, viene acá identificación del proyecto. A esto me refiero que tienen letra ADIAL Black 34. Ya, va así simplemente uno. No se pone capítulo 1, solamente uno punto de identificación del proyecto. Y empiezo a escribir. Ahora, les dije también cuál es la letra. Vemos, es ADIAL 12. Todo el proyecto es ADIAL 12. Exceptuando el ADIAL Black 34 de los capítulos, que estos capítulos sí van centrados. Miren ahí. Así va ese. Va centrado. Va solo ese capítulo. Miren, a capítulo 1. También, así tiene que ir centrado. Termino capítulo 2. Y paso al marco teórico, donde está más abajo que ese capítulo 3. Entonces, así va a quedar mi proyecto. Miren, ordenado, organizado. Entonces, les decía de que todo el proyecto tiene letra ADIAL 12. Ahora, si yo selecciono, tiene que tener en párrafo anterior 0, acá me voy a posterior 0 e interlineado 2. A eso me refería cuando decía anterior 0 e interlineado 2. Este es mi proyecto. Ahora, acá dice, para la elaboración y ejecución del siguiente trabajo de aplicación profesional, se determinó como ejecutora a las alumnas del programa de estudio de técnica y nutrición y dietética, que a continuación se detalla. Por favor, por favor, los apellidos que vayan con mayúscula. Ya, por ejemplo, yo digo así. ¿A qué me refiero con mayúscula? Los apellidos, vuelvo a repetir, con mayúscula. De repente yo pongo así. Entonces, así tengo que escribir ya los apellidos con mayúscula y los nombres mayúscula. Y así joven todo el proyecto. Todo el proyecto tiene que estar organizado. Miren ustedes cómo está el ordenado, cómo se ve bien. Es el proyecto que ustedes tienen que presentar al término, al término no, a partir de la otra semana que voy a ir revisando. Acá, por favor, cuando hagan sus gráficos, los gráficos tienen que tener la frecuencia y tienen que tener el porcentaje. Frecuencia y porcentaje, ¿ya? ¿Cómo hago esta frecuencia y porcentaje? El formato de tijera de datos tiene que estar marcado ambos, valor y porcentaje, para que me salgan los dos. ¿Ve? Entonces, sigo revisando todo. Va mi cuadro. Dentro del cuadro va mi pregunta. Va el cuadro, va el gráfico y va el análisis. Todo en una sola hoja. Ustedes estarán viendo. Cuadro, una sola hoja. Todo en una sola hoja. Ya, ahora si ustedes tienen más de diez preguntas, pueden considerar unas once, doce preguntas. No es necesaria que vayan las veinte preguntas. Este es el cuadro que les decía del plan de acción, que tiene que ir necesariamente horizontal. Miren, acá estoy vertical, paso a horizontal, paso a horizontal y luego regreso a vertical con mi cronograma de actividad. Acá está mi presupuesto, mi cálculo de rentabilidad. Me voy a llamar todo. Mi joda y me voy al capítulo tres, que es mi marco teórico. En marco teórico tenemos nosotros antecedentes. Antecedentes, ¿ya? Esto también ya lo deben de tener el nombre del autor, el título, donde ha sido presentada, la ticción universitaria y todo. Esto son los antecedentes que ya los habrán desarrollado. Son antecedentes internacionales, antecedentes nacionales y antecedentes locales. Luego vienen las bases teóricas científicas. Y acá hablo ya directamente del tema. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es la regla. Miren, ¿dónde está mi regla? Estos son los márgenes de mi hoja. ¿Me están viendo? ¿Dónde está jugando mi regla? ¿Ya? Eso es lo que manda en mi proyecto, mi regla. Miren, yo no me he ido por acá por el 2, ni me he ido al 16. Miren ustedes. ¿Cómo marca mi regla? Mi regla ha respetado ese espacio que se debe de escribir. Todo el resto es mi marco teórico. Seguro con mi marco teórico, mi marco teórico. Todo lo que el grupo consigue. Ahora, si ustedes me van a agregar imágenes, tienen que poner a qué está referida esa imagen y la fuente. ¿De dónde han extraído esa imagen? Ahora, la fuente va en Arial 10. ¿Ya? ¿Por qué no ponemos en Arial 10? Porque hay algunas fuentes que son muy largas y me abargan hasta media hoja. Y no se ve bien, se ve horroroso. Por eso es que le bajamos el tamaño de la fuente. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahora, seguimos. Avanzamos. Y también terminamos acá con la definición de términos básicos. Esta definición de términos básicos se pone en viñetas y son el número de 15. Eso también está en las orientaciones generales. Está en las orientaciones generales. Pasamos al capítulo 4. Pasa el título, la visión, la visión, los actores, los diagramas. La descripción de la propuesta. Capítulo 5, las conclusiones. Mis recomendaciones y mi propuesta. Esto es lo que les hablé ese día. ¿A qué se refiere la propuesta? En este caso, como es loncheras saludables, este grupo ha elaborado propuestas de loncheras que ellos van a elaborar o van a producir para entregar. Y ya está. Luego viene la lincografía o bibliografía, en caso lo tengan. Los anexos, que es la matriz de selección. Los árboles, problemas, resultó, ustedes tienen todo ello. La encuesta de diagnóstico que realizaron. Miren el orden, jóvenes, ¿ah? Se está viendo el orden que hay. La puntuitud con la que se ve el proyecto. Acá no está nada montonado ni nada. Miren, así tienen que presentarles ustedes el proyecto para la revisión. Bueno, y las evidencias tienen que ponerle estudiante de técnica, nutrición y dietética. ¿A quién? Ya, encuestando a quién. ¿Ya? Esas fotos ustedes las tienen. Bien, entonces, jóvenes, este es el proyecto que ustedes tienen que presentarme a partir de la próxima semana para yo poder hacer la revisión. ¿Consultas? Perfecto, incluso. ¿Qué pasó? ¿Quieres decirme algo, pero hija? ¿Cuál es su apellido? Espino Tartaje. Sí, mis, buenas tardes. Espino Tartaje. ¿Alguna consulta? Víctor Manuel. Buenas tardes. Víctor, quisiera que me informes cómo es el avance de ustedes. ¿Están muy cerca de lo que he presentado hace un momento? ¿En ese orden es que tienen todo el proyecto? Licenciado, buenas tardes. Disculpen, se me entra un poquito tarde. Hoy me encuentro en el trabajo. Estoy repartiendo mi dieta. Pero lo poco, sí, sí, licenciado. En el orden que estoy poniendo, es lo que los pocos grupos que han presentado, porque he estado en el grupo insistiendo que me envíen sus temas de trabajo, pero muy poco veo el interés de algunos. Y simplemente, como está en el orden, le estoy poniendo, licenciado, de los compañeros que me envasen su tema de proyecto. Muy bien, Luis. Víctor, perdón, muchas gracias. Y justo de eso les quería hablar. Gracias, Víctor, por tu interés, por haberme ayudado en esta tarea. A ver, acá tenemos, estás tú con Rosas, aquí dice Juan Luis. Ustedes dicen, propuesta de un servicio nutricional a base de hierro para favorecer la salud de los niños de 4 a 8 años de edad en el distrito de Santiago. Entonces, ustedes pueden poner empresas de servicios nutricionales. Así, por ejemplo. ¿Qué van a hacer ustedes? Básicamente, Luis. Víctor y Luis, ¿qué van a hacer ustedes básicamente? ¿Qué es lo que van a proporcionar? ¿Todo lo que es alimentos en base a hierro? Sí, licenciado, esa era la idea con mi compañero de hacer alimentos a base de hierro para niños de 4 a 8 años que tengan anemia. Era platos económicos prácticamente que se podrían preparar en casa o en un centro de salud. Entonces, puede quedar así, miren, ¿ah? Puede ser una empresa de elaboración y expendio. Empresa de elaboración y expendio. Empresa de elaboración y expendio de alimentos a base de hierro. De alimentos a base de hierro. Para niños. Para niños, nada más, ¿ya? Eso de favorecer, eso va adentro del proyecto. A ver, vamos a ver cómo queda, porque tenemos que mejorar el título. Empresa de elaboración y expendio de alimentos a base de hierro para niños de 4 a 8 años de edad. Luis y Víctor, queda así su proyecto, ¿ya? El título tiene que ir así. Ya, mis. Ya, entonces... Un ratito. Bien, vamos a sacar el chat. Se los envío al chat, ¿ya? Ahí está el... Empresa de ustedes jóvenes. Así queda mejor. Ah, me estaba olvidando. Esa empresa necesita un nombre. ¿Dónde va el nombre? Acá tiene que ir el nombre. ¿Qué nombre le va a poner ustedes a su empresa de... de alimentos a base de elaboración de alimentos a base de hierro? Ahí le pongo en X para que se acuerden, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar esa empresa? Ya, mis. Y ponerle el nombre. Entonces va a quedar pendiente el tema de el nombre de la empresa. Está Chacón, Jamie. No está Jamie, ni está Loaiza. Sí, buenas tardes. Sí, soy Wendy Loaiza. Wendy Loaiza. No te había notado, Wendy. Disculpa. Loaiza, Caguanta, Wendy Alexandra. Son seis. Ah, Wendy. Ya está bien. A ver, Wendy. Ustedes tienen creación de un centro de asesoría para potenciar los hábitos alimenticios en la población de Ica. Wendy, ¿qué es lo que buscan ustedes con ese centro de asesoría? A ver, explica. Ya, bueno, se trata de brindar charlas o asesoramiento en la forma de que las personas puedan saber o más o menos orientarse de cómo alimentarse, ¿no? en la cual también en el proyecto está incluido proporcionar presentaciones de platos de cómo las personas pueden seleccionar sus alimentos. Este es Wendy. A ver, hija. Ya, la idea no está mal. Lo que pasa es que tú no vas a brindar charlas. Tu función es la elaboración en sí de una dieta, de un snack, de una lonchera que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas porque como asesoría es muy difícil que te contraten, ¿ya? ¿A qué me refiero que es muy difícil? Sí, porque brindando charlas no va a ser el producto final que tú vas a ofrecer como empresa o servicio final. Prefiero que esto se convierta en una empresa de servicios nutricionales o un centro de elaboración expendio de algo. Ya, bueno, entonces tienes que cambiar ese título porque como hábitos así no te va a ir la hija. Ya, porque dando charlas no te va a resultar. Entonces, piensa qué podrían ustedes brindar y de esa manera podamos cambiar ese título. A ver, anda pensando qué servicio te puede brindar. Ahora, ¿su proyecto está hecho en relación ya a los hábitos alimenticios? Sí, sí, se basó a eso. Pero como le digo, también estaba incluido como producto final en la cual el docente anterior me enseñaba en la cual me dio la idea de presentar platos que eso era lo que se podía brindar o vender, ¿no? Claro, vender. Tiene que ser vender. Acá estamos hablando de que ustedes están en la facultad de poder vender un producto. Un producto que al final es el servicio que ustedes están brindando como empresa. Entonces, Wendy, ahí vamos a tener mucho cuidado porque con este título así no te va a justificar tus ingresos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que buscar el título exacto para que sea aprobado por la... Aprobar, no, para que sea pues aprobado en un momento de la sustentación. Y ahí que entonces está pendiente este título para cambiarlo. Ya, Wendy, está bien. Entonces, así está este, ya moca está. Stephanie Rosemary, sí, de si está. Joanki Rodríguez no ha ingresado, ¿verdad? A ver, Rosemary, ¿qué es lo que tú quieres, qué es lo que ustedes quieren, están considerando acá en este... en este título? Sí, buenas tardes. Allí nosotros estamos presentando para hacer... O sea, como acaba de decir también mi compañera, el anterior profesor nos habían dicho para presentar platos. Y uno de ellos, nosotros estábamos haciendo, para hacer los platos con alimentos proteicos para las personas gestantes. Ya te entendí, ya. Ya, un ratito, no te preocupes. Va a quedar así, ¿ah? Ya te entendí la idea. El tuyo va a ser así. Mira, centro de elaboración y expendio de alimentos proteicos de alimentos proteicos para gestantes. Para gestantes. ¿Dónde va a ser Ica? Tienes que tener una idea. ¿En qué lugar de Ica va a ser? ¿En Salas Guadalupe, Nueva Esperanza? En el distrito de Guadalupe, guión... Nueva Esperanza. Salas Guadalupe, ¿verdad? Claro, la dirección donde vaya, eso va adentro del proyecto, ¿ya? Acá lo tenemos que revisar. Ya, entonces, mira. Empresa de elaboración y expendio de alimentos proteicos para gestantes en el distrito de Salas Guadalupe, guiónica. Entonces, así queda tu título. Cambio, hija. Es lo mismo, pero tenemos que darle una especie de título, pues, para un proyecto. ¿Ya? Entonces, para gestantes, acá viene, acá puede ir, de alimentos proteicos, tu título del proyecto. No sé. Mami más. Mami feliz. No sé. Ya verás qué nombre le pones al... Le vas a poner a tu empresa, acá donde iba, está bien. Igual acá. Después, ustedes tienen que poner el nombre antes de que me digan para qué grupo poblacional está dirigido. Acá en el de Víctor y el de Luis vemos que es el título, el nombre de la empresa va antes. Todo esto de acá, jóvenes, es el título del proyecto, pero el nombre de la empresa es esta de acá. ¿Bien? Igual está pasando aquí en el tuyo. Antes de las... De ese grupo poblacional que son las mujeres que es antes, tiene que ir el título de tu proyecto. Queda pendiente, Rosmeri, vayan pensando en el título del proyecto. También. Acá también puede ser empresa de servicios nutricionales de alimentos proteicos para gestantes en el sitio de Salahual de Luz y no quiere que se parezca al de arriba. Rosalí, si se encuentra, no está. Bien, Luis, son los únicos. Luis y Víctor, a ver, antes de pasar, ¿está bien? ¿Les gustó así? ¿O prefieren que sea empresa de servicios nutricionales para el expendio de alimentos a base al de hierro? ¿Cómo les gusta más? Sí, Miss. ¿Quedó así? Bien. Sí, Miss, o no, no. Se ve diferente. Este es el título que ustedes tienen que poner en su portada. ¿Ya? La portada ustedes la tienen, guarden esa portada, luego yo les voy a enviar ya la portada final con el año de ahora, del 2021. Bien, entonces, ya no puedo ayudar a más porque los demás no se han, no han colaborado para poder hacer, revisar los títulos. Yo les dije que por acá quería empezar revisando los títulos. Dime, Luis. Miss, entonces, ya eso, lo que usted nos dice, lo que veo ahí en su pantalla, esto va a ir en el título del proyecto, o sea, como dice en La Paz o algo así. Va a ir a la portada, va a ir adentro en el 1-1 y en el 4-1. En el 1-1 y en el 4-1. Allí va a ir tú, ahí van a ir los cambios que tienen que realizar. ¿Ya? Ya, Miss, y en base a lo del nombre, ya este, la próxima semana ya le decimos si eligen usted su nombre bonito para que quede bien su proyecto. Bien, ya envíe también el de tu compañera a ver Rosemary, Stephanie, ya te envíe al chat el título del proyecto, ¿ya, hija? Bien, Rosa, cuando ahorita va a ser nocheras saludables, ¿ya? Está fácil, acá puede ser, acá puede ser como esta, servicio de loncheras nutricionales para la población infantil de 6 a 11 años en el sitio de ITA, nada más. Bien, servicio de loncheras nutricionales sería para Rosa Cuandorí que ya presentó y Wendy, ¿qué has pensado realizar, hija? ¿Ya lo tienes o recién lo vas a decidir? Sí, Miss, estoy viendo, pero no sé, Miss, si me podría dar su número para yo poder comunicarme ahora en un rato con mi compañera y poder ver cuál es el título que vamos a escoger. Ya, ya, hija. Bien, para que puedan, este, para que te puedas comunicar y hacer saber cuál es el título, ¿ya? Pero necesito que vayan ordenando este proyecto, la revisión del proyecto de acuerdo ya a estos canales. Bien, entonces, como les dije la semana pasada, ya todo está, eh, es decisión de ustedes para poder avanzar y poder terminar. Entonces, tenemos presentes a Abrega Figueroa, Cuadro, Espino Tataje, Flores Guamán, Hernández Iguaz, Yamoca, Loaiza, Rosa, son los que han notado. Estoy bien, me olvidé de alguien. ¿Alguna consulta? Jóvenes, consulta, la próxima semana voy a empezar a revisar proyectos. Recuerden que les dije tercera semana. Tienen que estar, eh, con disposición de un alato para que ustedes puedan pasar y yo pueda ir haciendo las correcciones. Pero, revisen, por favor, su, las orientaciones que están dentro de la plataforma virtual. Ahí en la plataforma, en nuestra aula virtual, ahí están las indicaciones que yo les hago saber para que puedan orientarse de qué trata cada punto. Aparte de ello, la semana pasada les quise llevar el esquema básico del proyecto y tiene que ir en ese orden, ¿no? Yo confío en que el trabajo está realizado ya que ustedes han tenido cuatro horas hace un año atrás que realizaron con el profesor hogar. Yo confío en que ese proyecto está solo para darle las revisiones finales. Bien. ¿Consultas? No hay consulta. Quedó claro en todo. Dime, Luis. yo tengo una consulta respecto a la tarea que usted dijo. Bien. Lo que pasa es que yo entré cuando usted solamente te explicó lo de diseño, producción y distribución, pero lo anterior no llegué a escuchar. Ya, lo anterior se estaba refiriendo ya título de tu trabajo. Ya lo tiene. Recursos económicos, ¿qué capital invertirás, no? Ustedes ahí han considerado solo el monto. ¿Qué recursos económicos? siete mil, cuatro mil, cinco mil nuevos solos. El capital invertir asciende a cinco mil o doscientos nuevos solos. Recursos humanos, número de trabajadores, ¿quiénes son? Tú y Víctor. Como dos trabajadores que realizaremos las siguientes funciones. Atención en recepción, atención en área de caja, atención en preparación y elaboración de productos, entrega de productos, tareas que nos dividiremos para participar ambos en esta, para dividir las funciones ambos en la empresa. Y ahí está. Todo esto usted lo tiene. ¿De dónde sale tu proyecto? De tu proyecto, de tu proyecto. Y acá también el diseño, la producción y distribución sale del proyecto. ¿Bien? Ustedes de repente dirán, bueno, pues, ¿y dónde está eso? Eso, como mencioné, está dentro de la, está dentro de la plataforma. ¿Están viendo acá? Eso está dentro de la plataforma en el archivo PDF que deben descargarlo para que lo tengan? Porque recordemos que acá también viene el examen y ahí está el diseño. Está la producción y está la distribución como yo lo expliqué. Diseño, el producto final que ustedes están, ¿qué es lo que ustedes van a tener? En este caso, en un centro de elaboración de servicios personales. ¿Qué van a producir? Alimentos proteicos, barras energéticas, lonchera saludable, de lo que vayan a realizar y cómo lo van a distribuir. Primero, su mercado objetivo, población infantil, población gestante, qué tipo de población es. Lo vamos a realizar a través de, vamos a hacer la comunicación de nuestra empresa utilizando las redes sociales, a través de medios de comunicación o también de medios televisivos. Y ya está. Esta es la tarea que tienen para esta semana. Se la he explicado porque parece un poco compleja en la tarea, pero todo, como les mencioné, se extrae de el proyecto de aplicación. Mis, ¿y se hace en texto nada más o en tabla? En texto nada más, Mis. Ahora, de hecho, va a estar similar ambos, tú y Víctor, ustedes tienen el mismo proyecto. Tú no puedes poner de repente 10 mil soles y Víctor 9 mil o 4 mil. Eso también le... Sí, Mis, me voy a poner de acuerdo con él. Hace la misma tarea, pero cada uno sube su tarea en el área que le corresponde, el nombre y apellido de cada uno, ¿ya? Víctor subirá su nombre y tú, Luis, subirás en el nombre. Bien. Entonces, hasta acá ha sido nuestra sesión del día de hoy. Vamos a empezar ya con nuestra tarea de revisión, de revisar proyectos el próximo lunes. Así que tienen una semana para que vayan adecuando, para que vayan observando y para que vayan mejorando esa tarea. Víctor, por favor, les comunicas a tus compañeros en relación al... Un ratito. Les comunicas a tus compañeros de que necesito los títulos... Ya no se los pidas tú. Yo los voy a empezar a interrogar la próxima semana y si está mal, ellos lo tendrán que organizar. ¿Ya? La actividad la semana pasada era la siguiente y tú me conseguías los nombres de los proyectos para yo poder orientarlos y hacer el cambio respecto. Bien, jóvenes, buenas tardes, hasta la próxima semana. Buenas tardes, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. No se quieren despedir. Ya, ministro, hasta luego. Nos vemos, Luis Esperanza. Hasta luego, ministro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho paciente. Buenas tardes. No vemos, Esperanza. Cualquier cuestión ya saben qué resolver y ahí se tienen a su delgado. Buenas tardes. ¿Quién iba a resolver el tema del nombre? Ya te anoté mi número, hija, ¿ya? Sí, mí, sí, ahora yo le escribo por WhatsApp. Ya, muy bien ese güey. Buenas tardes.